Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer la tirada de los angelitos y luego seguiremos con los arcanos mayores para ver la lectura de Leo. De esta semanita a ver cómo están sus energías, tanto en el amor, el dinero, el trabajo, la familia, en fin, las amistades, todo lo que compete a la vida de los amigos de Leo. Vamos a ver, Leo, ¿qué quieren decir los angelitos para ti? En este día de hoy vamos a sacar unas cartitas y ¿cuál es tu mensaje del día para Leo? Bueno, nos habla el cuarzo transparente o cristal de roca, también nos diría. Dice Leo, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones, el espectro completo de tus emociones y mensajes y consejos importantes. La manifestación de esta carta lo que te dice es que te permitas tener todas tus emociones, tanto cuando aciertas como cuando te equivocas, ¿vale? Vamos a ver, otro mensajito para Leo. Bueno, te dice Leo, ser el dueño de tu propio poder divino sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal. Quizás los angelitos del cielo están viendo que últimamente estás como queriendo agradar situaciones o personas y te está diciendo como consejo que por ahí no vayas, que tienes que, sobre todo te tienes que querer tú y te tienes que hacer gracia tú antes de hacerle gracia a los demás. Si los demás conociéndote como te conocen no te aprueban, pues ahí no es. También te lo digo, ahí no es. Vamos a ver, otro mensaje para ti, Leo, corazón. Intuición agudizada. Leo, procura ser especialmente consciente de tu saber interior porque puedes fiarte de él. Esa vocecito que a veces decimos, ¿qué hago? O que me da la intuición o de esa voz sí que te puede fiar, también nos dice en el consejo de los angelitos. Amigo de Leo, bueno, ya nos ha dicho el consejo, lo del día para el día de hoy, estas cartas para ti y ahora vamos a pasar a lo que es el tarot de arcanos mayores para ti. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y decirles que, como siempre, os invito a suscribiros al canal, a darle a la campanita, en fin. Es importante que estéis suscritos porque de esta manera también me dais el apoyo para poder subir contenido cada vez un poquito más y poder ayudar en la cadena de favores que no deja de ser este canal, el canal de Rosa de Jerecó, con mucho amor siempre, siempre, y con mucha libertad, amor para vosotros. Vamos, los arcanos mayores, ¿qué tienen que decirnos para el día de hoy? Vamos a ver qué sensación tienen para ti. La primera carta es la rueda de la fortuna, muy bien. Dice que nada cambia por sí solo, que el cambio está en ti mismo, también nos dice. Que el cambio y los cambios están para ti, son como mensajes que te van a venir de lo que es el mundo espiritual también, o de la adivinación, en este caso, que estás consultando. Y nos habla de la carta de la estrella, nos dice que algo bueno llega a ti, ¿vale? Mucha suerte y mucha esperanza vas a tener en ese cambio que quieres hacer, o en esa iniciativa que tienes en mente, también nos dice. Vamos a ver qué nos dice también. Las cartas del tarot de los arcanos mayores. Bueno, la carta del carro nos habla de que no te rindas, que hay buenas noticias que van a llegar muy pronto a tu vida, o sea, que no te rindas, no tires la toalla, porque llegan momentos de buenas noticias para ti, que va a ser un cambio de 180 grados en lo que creías que no podía ser, o lo veías dificultoso, también nos dice. Hay movimiento, es una energía de movimiento, de hacer las cosas, pues a lo mejor estabas muy paradito, o pensando mucho, y en el tiempo que has estado parado nos ha estado generando mucha energía, pero te vendrá como un impulso a razón de esa noticia buena que te va a llegar, y desde ahí vas a empezar a moverte también, Leo. Mira, la carta de los enamorados nos habla de romper con viejos patrones, también nos habla de estar más en tu pareja, estar más en ella y ella en ti. Para las que tenéis pareja ahora mismo, la carta de los enamorados con la carta del carro, nos habla de avance, de seguir adelante, de pasar por todas las pruebas que en la vida te puede poner, pero también nos habla de avanzar, en este caso puede ser que tú solo, porque puede ser que más adelante se rompa una pareja tuya, pues no quiere seguir, no quiere seguir con energías de movimiento, o no quiere seguir con alguna posición que tú tenías con esta persona, no quiere seguir también. Esos son dos lados que nos da también el tarot, ¿no? Vamos a ver, otra cartita más para ti. Sí, Leo, vamos a ver, otra energía más. Bueno, la carta de la templanza es una carta muy, muy buena y muy, sobre todo, muy angelical. La carta de la templanza nos deja de ser un ángel, ¿no?, confirmado aquí en el tarot. Nos habla de confianza, de buenas amistades, ¿vale?, de confiar en ti mismo. Hay pruebas que se te van a poner en la vida, no te voy a decir que no, y que te van a ser duras, pero vas a salir adelante. O sea, esto es una prueba o varias pruebas que se te pondrán para que te des cuenta realmente de la valía que tú tienes, ¿no?, y de que puedes confiar en esas personas, que justamente esas pruebas van a ser con esas personas, ¿vale? Van a ser con esas personas que tú tenías como desconfianza o no tenías un buen sentir, ¿no?, también nos dice. Mira, la carta de la confirmación, el juicio, ¿no?, habla de reconocer tu propia valía, de reconocer también tus errores, eso te va a hacer más grande, porque viene mucha claridad, sobre todo en un asunto que tú no controlabas, ¿vale?, no tenías claridad. O incluso pensabas que esta persona no podía confiar en ella o en él porque te daba la sensación de que te engañaba. Pero la claridad que te va a dar el juicio es que verás todo lo contrario también. La carta de la muerte nos habla de nuevos ciclos, de romper con viejos patrones del pasado, cosas que ya nos hacen daño, cuidar sobre todo lo que son los sentimientos, ¿vale? Hay una confirmación de una recompensa que viene para ti del pasado, ¿no? Esto viene por fuerza mayor, la carta de la muerte viene como una resurrección a lo que sea muerto, lo que ya no vale, y hay que empezar de nuevo, ¿no? Pero viene con la resurrección de decir el pasado no tiene que ver nada para lo que te viene, ¿vale? Es una confirmación también, te diría. Vamos a ver, otra cartita más. La carta de la torre, efectivamente, la carta de la torre es la carta de la muerte. Ahora vamos a sacar otro arcano mayor para confirmar más lo que nos quiere decir. Sí. Es que quizás a lo mejor alguien o alguna sensación, o estás tú en una sensación como entre la espada y la pared. O sea, podrías hacer muchas cosas y no haces nada o no haces esa parte porque estás entre la espada y la pared, ¿vale? Hay cosas que se dejan en el pasado que ya no es que no puedes hacerlo, es que no es el ciclo de vida lo que no está por ti, o sea, no tiene que pasar por ti. A lo mejor el trabajo lo tiene que hacer otra persona por ti y no lo está haciendo. Por eso se rompe, caen muchas cosas y llegan también situaciones que, aunque tú insistas en una relación, en un trabajo, en un empoderamiento, ahora mismo no es para ti. La torre cuando llega es porque tú estás ahí empeciñado o en plan cabezón de que eso es para mí, de que eso lo quiero, eso... Y sabes que te está haciendo daño y aún así sigues y sigues. Entonces la torre llega para decirte que ya no es para ti. La carta del mundo nos habla de recompensas, ¿vale? Si sabes esperar y mirar hacia ti, va a llegar una recompensa. También nos habla de ser astuto, de esperarte un momento, porque llegará, ¿vale? Nos habla la carta de ser listo, ¿no? Pero el listo, astuto, es una recompensa que llegará, pero si sabes esperar también nos dice. Vamos a ver dos cartitas más para ti, Leo. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas para ti. La carta del sol, muy buena. Y la carta del mitaño, bueno, aquí nos habla de... Bueno, nos habla de pararse, estar... O sea, la carta del sol nos habla de que todo puede ir bien, pero igualmente, pues, hay como te diría yo... O sea, hay una alegría, hay un bienestar, pero puede ser que a lo mejor tú u otras personas te tengas que visionar con los médicos, con algún hospital, también nos diría. Aunque todo va a ir bien, pero bueno, es un... Bueno, es un poco de temor, también te digo, ¿vale? Está la cosa muy parada en el sentido de que no... Tienes que refrescar un poco lo que es el tema de ser positivo, de pensar en positivo, porque el mitaño para mucho y entonces al pararte es cuando tú te coges la tristeza o el mal cuerpo, por decirlo así, con estas noticias de salud, ¿vale? No son nada desagradables, son cosas que se tienen que pasar porque tienes al sol y al hormitaño. Entonces, no tienes por qué preocuparte ni tienes que ponerte a lo negativo, a pensar que fíjate lo que puede pasar. No, no tiene por qué ser así. De acuerdo, Leo, te mando un besito muy grande y espero que te haya gustado la lectura. Gracias. Gracias. Gracias.